Son las 4 y va a empezar, lentamente te vas a enojar, es una furia bebé, es una furia Mamaderas, molotov, con un papel en el salvador, soy una furia bebé, soy una furia Me parece que a los 20 años es que está fumando porro y chupando pica Furia bebé, furia bebé, furia bebé Hasta las 6, por internet, ya vas a ver, furia bebé Es la nueva militancia de Borrelli, que es camisas Versace Acá dice bimbo que hay una marca que se llama Roberto Sánchez Sí, que es un pibe copado y hace como un look así Versace ¿Qué va a decir? Es medio Versace Que no te va a dar mucha bola Roberto Sánchez, la verdad Porque está en un momento de mucho fulgor, es el vestuarista de Duki Yo le hablé hace 6 meses Yo no conozco desde que empezó la marca Sí, sí, yo también, le hablé hace un montón Se olvida Y te dice, sí, todo bien, dale, pero estoy pasada Pero pagale, pagale, no hay que pedir nada, comprasela Ella quiere pagar Ni pagando te dan bola Una camisa de 17 mil pesos No No, no, un besito A mí no puedo pasar de locales de cerca de Radio Nacional a un diseñador Que yo no me importa si se está lavando o si la salada No, yo no te dejo que te compres una camisa de 17 mil pesos No, es de estúpida No, no, no ¿Cómo rápidamente ustedes, incluso con un dato falso, no? Pueden construir un debate de qué sale, qué harían, qué no Eso es lo lindo Es la tele Porque no tengo idea cuántos son de una camisa Igual voy a buscar a Roberto Sánchez Sí Dos lucas, bueno Dos lucas es de seda Dos lucas, nada Dos lucas sí pago Eso, borré Eso, eso O mi plata no vale Claro Dos lucas sí Bueno, voy por Roberto Sánchez y Versace Bueno, ya los fans también les decimos Borrelli está en la búsqueda de Versace Fals, Versace Arribueno Trabajan en ferias que tienen como las cosas así Eso Gente de ferias Gente de ferias Arribueno Bancamos las ferias Sí Así que avisen Porque sabés que Por ejemplo Una persona que tiene canje de ferias es Charo López O sea que puede suceder Puede suceder Puede suceder que gente de feria Qué bien Una borrelli te levanta mucho el target Sí, sí Yo tengo toda ropa de feria en este momento Por ejemplo Esta remera es 180 pesos a la vuelta de Radio Nacional Muy bien Y el pantalón El pantalón feria Todo Y la zona de Radio Nacional es tan fea y tan hermosa Sí, tal cual Tal cual Ay, madre mía Prostíbulo Tuve mucho miedo de vivir para ver esto, la verdad ¿Qué cosa? Unas minas referentes de un movimiento Callate Emancipatorio No nos digas eso Que la verdad tenían una causa Sí El aborto Yo no Ahora que este año estén hablando la verdad de camisitas Las abortos ocupan las actrices de las abortos No sabés todas las chicas que hay ocupándose del aborto ahora Ya está No le hago falta por otras cosas Es unas vacas Unas vacas Unas vacas Unas buenas vacas Yo estuve muy intensa con el tema A mí no me ha dicho que puede ser que no Vos estabas ya el último medio pesada Yo estuve muy pesada con el tema Ya está Hice lo que había que hacer Es la mejor leche Nos preguntamos ¿Te gustó? Pero ella hizo ¿Viste lo que es eso? Ay, me encantó Me dio un chocolate vegano, por supuesto Y ahora, ¿quién me para? Ya tenía una pelotuda me escribió el otro día Porque no tenía nada que decir contra el veganismo Es más, no puedo, no quiero Paso de largo de la publicación Pero venir a decir algo es Hundirse en un foso de caca ¿Qué pasó? Ah, vegana, pero te vi defendiendo la Nutella ¿Sabés el mal que le hace al clima? Y yo sos imbécil ¿Cuándo defendiste la Nutella? La Nutella vegana Claro La Fordela La Fordela La gente también me parece, bimbo, que Es estúpida No, que te está buscando a vos particularmente Ya Puede ser Ya es medio, se ha vuelto medio un folclore Hace como un calor acá Yo casi no vengo, pero de si no vengo Ah, gracias Ah, no, estamos, mirá, la verdad que es Porque me siento mal Es una gauchada la que nos haces vos Estoy un poco enferma Ay, yo Hola, Mare Hola, chiquis Hola, chiquis Hola, chiquis Esta también es una manera de que yo me doy cuenta que estoy grande Porque le digo a las personas que me hablan Hola, chiquis Hola, mi vida Hola, mi amor Que ya es de persona grande que se dirige a los infantes Exacto Le mando un beso a todas las chicas que me saludaron Me arrelaron muchos porros Algunas casi las obligué a sacarse la foto porque yo estaba muy drogada ¿En dónde? En el festival nuestro de Phenópolis Un amor, un amor Bueno Bueno Lunes, eh Daba Dabalash Después de un fin de semana realmente ¿Qué es Daba Dabalash? Martín Ah, Martín Hay un mochillo y unos mates, Maru Ah, unos mates, toma Que he traído... ¿Negra en suéter ya? ¿Temporada suéter? Se lanzó No se entiende la hora de la temperatura No, se entiende Molesta 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 Cartoon está bárbaro, eh Bueno, me encontré con Mangel recién ¿Y qué te dijo? Y nos dimos un abrazo ¿Dónde se llamaron? Sororo Un abrazo sororo ¿Sin querer se encontraron? No, sí, sin querer Porque fui a Milion a ver una cosa A almorzar con mi amiga, Ernestina Pais Y estaba Mangel Y nos dimos un abrazo sororo ¿Y sí? Porque ella vio todas las cosas que yo dije En Twitter Nada, nada más No voy a decir nada más Porque no quiero traerle problemas con el señor Ricardo Fantino Le voy a decir Ricardo Fantino ahora Es perturbador el nivel de amarillo de ese buzo Daniela, no te lo quiero ver más en el programa Es una paleta Van Gogh que das Sos un girasol de Van Gogh Ustedes van a seguir charlando acá de cositas O vamos a hablar de lo que hay que hablar ¿Qué pasó? Bueno ¿Qué tenemos fórmula? Pero yo ya lo di todo Yo ya lo metí en mi show del otro día Dos veces lo dije No lo pude evitar Bueno, disculpá No te fuimos todos a ver ¿Por qué no fuimos todos a ver la bimbo? Eso es lo que nos preguntamos La gente, ¿por qué no va toda a verte, bimbo? Es molesto eso para vos, vieja Vino toda a verme igual Pero es jodido Es jodida esa también, ¿eh? Es jodido ¿Por qué la tratamos tan mal? El shock El shock ya fue Vos sos una sádica Empezás vos, Danila Y después, ¿por qué hacemos esto? Ay, es tan del macrismo, Danila Sos tan macrista ¿Qué macrista que está, Danila? Boluda, yo tengo una camisa amarilla que amo No la puedo usar No, no es cierto Esto es una pavada No, tengo que revertir esto que pasa Hay que usarlo de nuevo Es un color Hay que recuperarlo Durante mucho tiempo tuve una cantidad de colores vetados El verde yo lo uso El naranja El amarillo Pensé que no podía Por mis colores Yes, you can Se acabó Hay que usar el amarillo Bueno, la fórmula, chicos Último momento Último momento Breaking news Breaking news Bueno, nosotros nos pasó que estábamos yendo a Mendoza Nosotros lo dijimos mil veces Siempre Históricamente lo venimos diciendo Veníamos diciendo que Alberto era la ficha que faltaba Exacto Sí Sabíamos que estaba muy próximo, obviamente Suponíamos que era jefe de campaña Pero de ahí Claro Y aún más jugada Aún más osada la jugada de poner De bice Que ella se ponga de bice ¿Dónde estabas, Martín, cuando te enteraste? Estábamos bajando del avión en Mendoza Uh, los gritos Un griterío, imagínate Porque estábamos con todos los peronachos Sí Y de repente teníamos funciones a misma noche Y nuestro show un poco tenía que acomodarse a lo que había pasado Claro Entonces, bueno, nos dedicamos a trabajar mucho En tratar de remasterizar algunas cosas Después dimos una charla a la tarde con Anabel Sagasti Ay, yo vi lo de esa charla, estaba a punto de ir Y me di cuenta que era en otra provincia Era en Mendoza Qué pesada Gran compañera llena de gente, la verdad Hermosa charla Y después a la noche show Obviamente Bueno, nada Podemos empezar a hablar de la cuestión de la fórmula Me parece que Hay dos Hay dos vectores, ¿no? De la decisión que sorprende a todos Como bien lo decía en distintos espacios Me parece que El primer eje es el electoral Porque esto supone, efectivamente Se venía hablando mucho primero de la unidad La unidad, la unidad Bueno, como algo vacío Cuando eso sucede no puede ser Que haya gente desencantada y desilusionada Porque de esto se trata la política, ¿no? Esto es lo que veníamos hablando Exacto La unidad era esto La unidad es esto La unidad no es todos abrazados diciendo lo mismo Sino justamente construir un espacio Con elasticidad Para hacer frente al escenario que viene Que es muy problemático La gente que imagina que podemos elegir Si solamente este o solamente el otro Bueno, realmente creo que omite En su análisis La complejidad que viene El mundo La complejidad que tiene El escenario con el que nos vamos a encontrar Un escenario de default De fuerzas absolutamente envalentonadas Un tiempo histórico Como bien sabemos Que tiene mucho más que ver Con el modelo macrista Que con un modelo de expansión de derechos De deuda hasta el orto Sí, bueno De default A eso me refería, digo Y además con quién tenés la deuda, ¿no? Porque una cosa es tener deuda con el FMI Que no acepta quitas Digamos que tenés que pagarle No es lo mismo que tener deuda con el Club de París Que por ejemplo No decididamente se meten en tus políticas educacionales Por ejemplo Entonces Un candidato Un candidato Que representa un poco Esa apertura Esa elasticidad ¿No? Una elección Además Es infantil El pensar que Cristina No tiene una centralidad En este juego Cuando se vio que un vice Anuncie Le pedí que me acompañe En la fórmula Al presidente Y se sabe Además obviamente Que los datos Los votos Perdón Los votos En el grueso Son votos A Cristina Obviamente creo que aporta Esta elasticidad Este diálogo También permite El hecho De que Cristina Puede estar personalmente Un poco más tranquila ¿No? Porque digo En términos electorales Esto desarticula La estrategia de Cambiemos Esta que vienen implementando De una campaña Basada en el odio Hacia ella Este En inventarle causas En seguir Demonizándola Entonces de alguna manera Esto reconfigura el escenario Y se obliga a hablar De cuestiones políticas Y en plantear Y mostrarla a ella Como alguien absolutamente Inflexible Incapaz de hacer alianzas Incapaz de negociar Totalmente Cuando está yendo A una fórmula Como vice Que es A un punto Si querés Bajándose un toque Y también con alguien Que en un momento Se bajó Que la traicionó Si querés Entre comillas Entonces bueno Mira que ahora Esos argumentos No funcionan Totalmente Totalmente El suponer Que el espacio Político Es un espacio De amigos Abrazándose Y tomando mate Es irreal Realmente No O sea Tiene que ver Con consensos Y acuerdos Y más Dentro del peronismo Que siempre trabaja Sobre el presente Porque digo Estas promesas Mesiánicas De que ya va a llegar Y lo vimos En estos dos días El macrismo Absolutamente desorientado No saben que decir No saben que hacer Macri sacó un video Este Paupérrimo ¿No? Pobre ahí Entre en un club Con poca gente Como casi Gritando Vamos ya Argentina Y como la gente No sabía si Se aplaudir o no Entonces Obviamente Esto tensiona Esto nuevamente Arroja La centralidad Que tiene Cristina En la política Y además Como lleva adelante Esa centralidad Porque no es Una centralidad Absolutamente personalista Como siempre Se la ha Estén Delgado Eso de que Ay bueno Es ella y nada más No, no Tiene la capacidad De hablar con Distintos actores políticos Y es alguien Que está pensando Obviamente En la historia ¿No? Insisto con esto De que Fue muy lindo Subirse a Nuevamente El ver Una esperanza Generalizada ¿No? Un proyecto común Quedan algunos Residuales De que Ay bueno Todavía criticando Pero digo eso Existe Es hasta higiénico Pero no tenemos Que pensar Que esto está ganado Que esto ya está Solucionado Porque ahora Viene también Una etapa De mucha dificultad En donde hay que Militar mucho Porque el macrismo Sea ya lo que tiene Es expertise En ganar elecciones Y otra forma De hacer política Otra forma de comunicar Otra forma de construir El espacio político Otra forma de Interpretar Lo que la gente Quiere escuchar ¿No? Esa estructura De populismo digital En donde hablan Uno a uno Acorde a tu interés Digo bueno No es algo Tan fácil De desarticular Y ellos Si bien esto es un golpe Y los ponen Y los posicionan En algún lugar Yo creo que Van a responder De alguna manera Esto no está Saldado Como ah bueno Nos vamos Porque también Cuentan con Muchísima financiación Porque son La tensión Argentina Digamos de O sea son La expresión argentina De la tensión histórica Que se vive Ahora en la región Yo creo que Si bien ellos Venían diciendo Que el candidato Era Macri Y que eso ya estaba cerrado Y que no iban Como que eso no lo iban a abrir Creo que ahora quizás La figura de María Eugenia Vidal Puede ser Puede sonar Como su candidata Si no sé si candidata A presidenta Pero si Igualmente Sea quien sea A Vidal La van a nacionalizar La campaña Va a estar muy centrada Porque ya lo hicieron Con Esteban Bullrich En las legislativas Del 17 Cuando ella lo acompañaba Todo A todos lados Hablaba ella Si Después Ahí hay otro problema Que es cómo traducir Esa imagen A el momento De la boleta Así que bueno Y acá me está diciendo Alguien Consulta ¿Elasticidad es la palabra Perrería Martín? Si Obviamente Elasticidad Ante todo No, creo que la tuya Es maridaje La estoy usando poco Ah, te estás bajando Me estoy bajando del maridaje Bueno, chiquis Acá estamos Y by the way Es un candidato Que se posicionará Muy favorablemente Sobre el aborto Dos candidatos Bueno Porque ella también Por supuesto Pero ella no hay discusión Ella con una anterioridad Porque digo Él con una anterioridad Él un poco más Él un poco más Y digo También Podría haber sido Un candidato de la unidad Que tenga color celeste ¿No? Porque en la búsqueda ¿Con quién cierro? Podría haber pasado Podría haber sido Algún gobernador Que rosqueaba A un nivel nacional Que está en contra Del aborto Entonces Insisto con esto De las miradas Porque además A todos los pelotudos Que se sumaron A la cuestión del balde De cómo De los piantabotos Bueno, fíjense el candidato Los tweets que tienen La concha de tu madre Pajero Contestándole Uno a uno O sea Dejame de joder Dejame de joder O sea Todos los que creen En esa correctitud Absoluta De que hay cuidado No, no O sea Lo que está pasando Mi presidente Sí, totalmente Hay nada más Mi presidente Totalmente Que el señor Alberto Fernández Totalmente Hashtag listo lo dije Además el perro Bárbaro Chicos Todas mis militancias ¿Y cuántos Fernández? Cristina Fernández Alberto Fernández Ofelia Fernández Anabel Fernández Agasti Muchos Fernández La verdad que sí La verdad que sí Danila Fernández Todo Danila Fernández Malena Fernández Bueno, es un apellido Muy argentino La verdad Es muy español Bueno, lo mismo Es lo mismo Somos España Y sí, es Fernández González ¿Y qué más? Y Gutiérrez Y Rechemuzzi No, Rechemuzzi Es una cosa más rara No, no No se puede pronunciar Para dedicarse al mundo El entretenimiento La verdad Que tendrías que haber buscado Ah, me gustó A ver Un nombre ¿Cómo se dice? Artístico Porque los problemas En las que Topa, querés que me ponga No, un Rechemuzzi Rechemuzzi Podría haber sido Los problemas que tiene Cristina Cada vez que te tiene que nombrar No, ya lo aprendió Rechemuzzi Rechemuzzi Ahí está Rechemuzzi ¿Es Rechemuzzi? ¿Sabés que no? Es Rechemuzzi Rechemuzzi No, es No, no Mirá, ¿qué dice? A ver Rechemuzzi No, Rechemuzzi Querida, lo escribió en el libro Lo escribió con E Nadie lo puede pronunciar Rechemuzzi Rechemuzzi Bueno, ¿qué querés? ¿Me pongo pichot? ¿Me pongo pichot? No, no Pero un nombre más fácil Hay que sacarse los apellidos para mí Bueno, como Madonna Yo ya lo En las cosas Vos vas a tener quilombos con la marca Bimbo Just Bimbo Porque también estás fodiendo mucho Y bueno, sí Con el tema alimenticio Hasta ahora Bimbo no te ha hecho nada Arriba Lo has planificado Es Bimbo Es Bimbo de puta en inglés Claro Es la mejor leche Es la palabra además de un nombre propio de una marca Exacto Es Bimbo Chicas, me gusta que estén así arriba, ¿eh? Me gusta verlas arriba Yo vine por lástima Vine por lástima a la radio, a Rita A la vida ¿Cómo a Rita? ¿Fuiste a ver a Rita? No, digo por el futuro Una niña, cuidar la radio ¿Qué sé yo? El tema de Rita, ¿cómo se va a manejar? No se está yendo ¿Pueden traer un cuchillo para el budín y hacer un mate? El lunes está todo nublado Yo acá tomando un mate Hoy lo pensé mientras El cuchillo para el budín Mientras me secaba el pelo y decía Finalmente nunca le compramos nada a Mengo Y a la Beba Sí, me lo puse la otra vez, pero no me quedó bien Me parece que me puse mucho Me tengo que poner menos Ah, ok, poco Pero si dijimos de Por ahí lo podés poner en un spray No, el spray, el aceite bien El aceite lo usé ya, me encantó Pero no era el spray el otro ¿Cómo se pone? Era el spray Sí, era un spray Bueno, dije No le compramos nada a la Mengolín Pero sí dijimos de contar plata Pero no lo hicimos Hay que poner de acuerdo Los chiquitos no pueden poner mucho Y después yo dije Tiene migas esto No, y después yo En este fin de semana Me enteré de dos amigas embarazadas ¿Qué? ¿En serio? Yo no puedo estar financiando Dije Me tiré las pelotas al plato Porque Es con regalarle a todas Dejan de joder Yo no les pido plata Para que vengan a financiarme Los proyectos, boluda Medio que sí, punto uno ¿A quién? Por favor Los ideames son un poco de eso Dice un ideame Que no pagó ningún amigo mío Todo gente que no conocía Bueno No, tampoco vengas a llorar pobreza No, no, no Yo ahora tengo que hacer El videoclip de Barbie Recanati Sí Les voy a pedir que junten Todos una plata Y me la den Bueno Porque, ¿sabés qué? No tuve hijo No creo que tenga Y entonces, ¿quién me devuelve ese dinero? Que yo puse en todos los hijos de mis amigas El otro día Van a ser los médicos Los enfermeras Que te vayan Las abogadas Que te vayan a sacar de la cárcel En el futuro ¿Cuándo? ¿Cuánto falta? En 15, 20 años 25 años ¿Cuánto? Biondini también está candidateado Ya hay afiches en la calle de Biondini El señor Labaña El señor Labaña ¿Y los chicos de Macri cuándo van a salir? Y los chicos de Macri Para vos, ¿cuál es la fórmula de los chicos de Macri? Decíla, Vidal No, ellos tienen mucho quilombo Porque ahora tienen que ver qué es lo que pasa con el radicalismo Va Vidal de candidata Y Macri de vice Yo tengo tanta esperanza que no va Si va Macri de vice me muero de reguza Macri no va de vice ni en pedo Lo que hay que avisar Pero sería lindo Es que esta sensación que tenemos de esperanza Hay que militarla No vamos a ganar porque sí Va a haber que trabajar de acá hasta ese momento Cada uno donde pueda rosquear Y rosquear y organizarse Y tener herramientas y aprender cosas Y no solo digo si sos cuca Si estabas antes en una Orgas y lo que sea Hay que rosquear como persona Que quiere que se vaya el mal Hacer lo que haya que hacer Y darle razones que no sean solamente partidarias A la gente que no sabe bien qué hacer Y que solo le falta que le den un pajocito Y le ordenen las ideas Así que depende de todos esta elección Ni siquiera es que Cristina tirando la fórmula mágica Lo va a hacer O que hay algo que nos Que es más allá de nosotros Digo, hay que organizarse Cada uno y donde pueda con lo que tenga Ya sea unas redes con 10 seguidores Tu Facebook salir a la calle El lugar a donde estás Va a ser así, ¿eh? Es a matar o morir Hablando de jefas me escribió la jefa ¿O no? Sí Y me dice Mengolini Yo tampoco les pedí plata Loca de mierda Mirá el arco narrativo Para justificar que sos una Que sos una porquería Incapazos de regalarle un chupete a Rita También tiene un punto Tiene un punto Sí, sí Se ve que está muy en el pelotudeo Ella Escribiéndote ¿Por qué no me dejas ver a mi hija? ¿Por qué no me dejas ver a mi hija? ¿Estás escuchando? Cínica ¿Por qué no me dejas ver a mi hija? Porque la justicia está siempre con las madres Los papás del obelisco Andá, ¿por qué no vas con los papás del obelisco? Voy a ir con los papás del obelisco Somos los papás del obelisco Que no pudiste tirar Tenía otros papás del obelisco No Los papás borrados Borrados del mar Borrados ¿Qué pasó? Que eran todos papás que debieron a sus hijos Pobre porque a alguno le habrá pasado Sí, pero también alguien O sea En menor medida Sí, excepciones hay Pero no son Bueno Cualquier boludo se organiza Qué buen mate ahumado Este mate que yerba es que es ahumada Me gusta Ay, qué locar Rosa Monch No, a Mengolini que está escuchando Justo me pasó que Dame otro matecito Justo me pasó que me enteré de más gente embarazada A la que le debo dinero ya Entonces ya ahí me puse mal Hice cuentas Hice cuentas y ya me puse mal Y después Una madre que nunca sale Salió el sábado Y nos pusimos a contar A ver cuántas nenas Y cuántos nenes hay en el grupo Muy binario todo Y la madre se olvidó de contar A sus propios hijos Y entonces digo ¿Para qué? Estás gastando, Gita ¿Para qué estoy gastando, Gita? Si ni ellas saben Qué tienen Ni qué es Ni qué quieren Muy Muy era Bustamante ¿Vieron lo de era Bustamante hoy? Sí Dios mío ¿No fue? ¿Qué pasó? Fue hoy ¿Hoy pasó otra cosa? ¿Qué pasó? No sé Fue el programa de Real Dijo todas las burradas Fue como una representante De las ter Fue tipo alica ¿Y qué dijo? ¿Y qué dijo? Y se paró y se fue Ah No vi ese momentico Se nace mujer Se nace hombre Todo en la de siempre Toda una inédite bruta Sí Claramente una persona bruta Que no he leído Y que cuando le preguntó No si era feminista Dijo Soy edad Increíble Bueno, claro Es que ese es el problema De tener una sociedad Tan conservadora Donde consideró Que era zarpado Y que eran de vanguardia Las que mostraban el orto Y la verdad es que no No hace falta Que fueran inteligentes Ni entender nada Para mostrar el orto En esas épocas Y ahora las tenemos Como sex symbol Como mujeres fuertes Que no tienen nada Para decir Una lástima Pero bueno ¿Viste todo real? No Ah Vi lo que había que ver ¿Viste lo de Carmen? Vi lo de Carmen, sí Un fuerte nivel de gordofobia ¿Qué cosas? ¿Qué pasó? Cuenten todo, chicos Yo hoy estuve rosqueando Bueno A mi favor A mi favor Una lectura realmente Muy vieja En donde hablaba Directamente de los bailarines Como mercancía No Se tenía Ella elige Que tienen que ser flacos O sea, dándole la razón A Flavio Mendoza Cuando le dijo gordito El otro día A Fedeval Y que los bailarines Solamente tenían que ser flacos Por una cuestión Bueno, ahí tiene que ver El especial de Beyoncé Entonces Donde en el cuerpo de baile Hay todo tipo de cuerpos Totalmente O mirar acá Nuestros bailarines locales Son cuerpos No flacos Emilia Medina Mila Pichi Hay un montón Digo, bueno Carmen Barbieri No se puede O sea, Carmen Barbieri Ya está El tema es que sí En su casa El punto es ese Está en la tele Está al mediodía Hay pibas de 14 años Que por ahí estudian danzas Y que le está creciendo el culo Y que la escuchan a ella Que es una famosa Y así de simple También les hace mal Pero bueno Es la tele Es un espanto Todo eso Pero era gustamante Fue realmente una vergüenza ¿Cuándo se levantó? Ese ambiente Cuando le dijeron todos Porque, o sea Todos eran No sé Diciéndole que estaba discriminando Diciéndole que estaba diciendo Una burrada tras otra Le dijeron directamente Y no lo toleró ¿Se paró y se fue? Se paró y se fue Fue muy hermoso Es que hay ambientes Por ejemplo El ambiente de la danza Que pasan los años Pasan las cosas Y es como Intacto Bueno Tienen que Es responsabilidad No, no es responsabilidad Pero digo A la gente Les otros cuerpos Estén estudiando danzas Ir a ver material Que no sea El hegemónico Siempre hay que salir de ahí Si van a ver teatro De danza Bueno Los directores que Trabajan mucho Y todo eso Siempre están en esos cuerpos Pero hay otra gente Haciendo otras cosas Así con todo Cartoon está bárbaro Bueno Por favor Yo no doy más Hola chiqui ¿Vas a chiquito? ¿En qué arrozca estás vos? No, cero Bueno Qué rico ese budín Dios mío Bueno, me parece que Me genero trabajitos Dani Para divertirte Porque el otro día Abrí el home banking Y dije ¡Macri! La primera vez Yo también abro el home banking Desde que tengo home banking Que me pego un susto Muy bien Sí, claro Muy bien La verdad que muy bien Pero de esto no quiere Que hablemos Plager y Yudica Que dicen que Los artistas No deben hablar De sus diferencias económicas Gente que tiene gas Que no me hable Claro Hoy Plager se metió ¿Vos cuándo vas a tener gas? Bimbo No, no se sabe Ya hay gente que tiene gas Marti ya tiene No se pierdan a Plager Que está en un limbo hermoso De confusión y cosas Es hermosa de ver De verdad, de verdad Yo sé que No entienden este fanatismo Que tengo con Plager Pero Hoy empezó a acusar A una periodista Que yo no conocía Que simplemente había dicho Que Cristina Era un buen equipo Con Néstor Y que también Podía ser un buen equipo Con Alberto Y empezó Plager Muy violentamente Y muy desubicado De la nada Decirle Es misógino Lo que estás diciendo Me parece muy machista Y la periodista Le contestaba muy bien Como No, no Estoy diciendo Que hacen buen equipo No tiene nada que ver Con que uno esté Sobre los Es como No, no, no Me parece muy misógino Y nadie Y nadie estaba de acuerdo En que era muy misógino Y quedó sola Y Plager es muy viva Y nunca queda sola Siempre alguien la banca Y quedó sola Y fue hermoso Así que La mejor época de Plager esta Chicas Sí, por supuesto La mejor Perdida Como pedo Bombacha de gaucho Dani No, no tiene mucho sentido Era que decir Porque es grande La bombacha de gaucho Yo ayer ya tuve Perdón Tuve la primera diferencia Ya con el Con el futuro presidente ¿Qué pasó? Ayer en el destape Le hicimos una entrevista ¿Qué atrevido? ¿Ya? A Alberto Fernández Sí Ah, no sabía ¿Por qué no avisan esto? Sí, sí, te vi Martín ¿Qué le dijiste? ¿Cómo querido? Me llamó Majul Me dijo que yo era Majul Ya, de entrada No, ¿qué pasó? No empezamos bien ¿Qué pasó? No, porque estaban preguntando Estaban obviamente Un panel de notables Que había que militar Que había que militar Y vos vas Y yo que milité Milité Majul te dijo Estuvo bien Se puso una camisa y fue Me puse una camisita Fui Igual la verdad que no te cuidaron Con los planos Uy, 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 uy Alguien te lo tiene que decir Bueno, Daniel Había mucho plano acá De arriba De arriba que no También rarísimo ese plano Porque no hay ese plano en la tele Si no tenía cámaras de atrás Mirá ¿Querés que te muestres? No quiero que me muestres Nada Bueno Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué le dijiste? Entonces estaban Le preguntaban Verbisky, Graciana, Silveira Como cosas muy de la rosca interna Sí Eh ¿Por qué? Como muy cosas Como de qué harías Con cámara de casación Tal cosas Yo la verdad que primero No entiendo nada de eso Sí No sé qué casación nunca Nadie entiende Siempre está no, casación Bueno, entonces de repente Me dicen Bueno, preguntá vos Yo digo, bueno, sí Hola, Alberto ¿Cómo andás? Te hago una pregunta ¿Qué tres medidas tomarías? Una pregunta simple Básica Bien Para marcar tres ejes, Danila Para que me diga Bueno, lo primero sería Ordenar el trabajo Qué sé yo, no sé Ah, no, 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 no Esa pregunta es digna de Majul Me dijo Uy Y entonces ya ahí Abrimos una primer grieta No, difícil Y vos que ya estabas Muy bien con Cris Yo estaba muy bien Ahora Tengo que construir este vínculo Tengo que construir este vínculo No, pero Bueno, me siguen en Instagram Eso es bueno Eso es bueno Puedes mandar un DM De hola, ¿cómo estás? Buen día No seas pavo, le voy a decir Decime los tres ejes Buen día Buen día Tiene muy linda onda con Pepe Buena onda con Pepe Y Pepe es tu amigo Capaz Pepe te puede defender un puente Hay algo, hay algo Quizás también gusta de vos Y se puso nervioso ¿Quién? Yo creo que sí No, gusta de Pepe Y se puso celoso De que Marta Eso también puede ser Esta línea me gusta ¿Y cómo siguió después? ¿Hubo una buena onda? Después Sí, después Ja, ja, Randalope Ja, 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 ja Pero no me dijo Las tres cosas que yo quería saber No las sabe Unas cositas Claro, lo que pasa es que fue todo muy rápido O sea, Cristina le tira este fato el miércoles Claro Lo avisa el sábado Y él no dijo Bueno Ahora hay que ponerse a armar todo Y vos también Había que hacerlo más fácil Por ahí la pregunta Pero más fácil que eso No, la pregunta no está Es una Periodísticamente hablando Periodísticamente Es correcta Yo veo a Majul en esa pregunta también Yo también lo veo a Majul Pero decime si no es las entrevistas Que más te gustan ver Las Fajul Fantino Que preguntan cosas Fajul Yo que fui a Eter A mí me gusta mucho Fajul Sí, Daniel Te puedo decir que periodísticamente Está ok Me te agradezco muchísimo Es lo que yo estaba necesitando Que alguien Una persona Estudiada en el El tema En el choreo Digamos Que es el periodismo Me diga Mirá, la verdad que estaba al lado O contar historitas también ¿Cómo? Contar historitas ¿Contar historitas de qué? Historitas De cositas ¿En una entrevista? Eso es del periodismo Cuenta unas historitas Cuenta un cuento Bueno, chicos ¿Sabe qué? Bueno Vos dime en qué estás Nada Estoy, me siento muy mala Está en la oficina La verdad que Si la próxima vez que te encuentres Con nuestro candidato a presidente Martu hace las cosas bien Dale ¿Va a venir a la radio? Va a venir Ya está viniendo ¿Quién lo va a entrevistar? Martu Pasa que no se le podía pagar el remis Él pidió que se le mande el remis Y acá le dijimos Mirá ¿Qué pasó? Todo quieren No hay presupuesto para eso Así que Todo quieren ¿Estás rosqueando eso, Matu? ¿Cuándo estuviste en su casa, Matu? En 2017 En 2017 le hice una entrevista Para un podcast Muy bien Mirá, Danila Martín, saliste muy facha Con esa camisa Daniel no tiene ni idea De planos Bye Si querés te muestro, Martín Bueno, oyente, acá es Es verdad, Martín Los planos no te favorecieron Bueno ¿Dónde está Randazo? Ah, ¿dónde está Randazo? En la casa En la casa Escucha este programa Le mandamos un saludo Porque es uno de los políticos Más facheros En la historia de la Bueno, chicos Era fachero Tiene un nombre cancherísimo Tiene un nombre cancherísimo Y también es el primero Que utilizó En su No, voy a decir Tenés ni trenes Lo de los trenes me gustó muchísimo Lo de los hologramas Hay que ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? Él en su campaña Tenía un sistema de hologramas Que él se presentaba En tres lugares Al mismo tiempo ¿Cómo? Pero eso yo no sabía ¿Vos sabías, Mato? Tenía Él estaba Estaba en una fábrica En San Nicolás Sí Y había otra gente reunida En un sindicato En Córdoba Y otros En una fábrica En Mendoza Y él Lo filmaba Y se hacía como Una Un holograma Vieja ¿Sabes lo que es un holograma? Sí, hijo de puta Vuelve hija de puta Y se lo transmitía En un holograma Como si estuviese ahí Entonces estaba parado El candidato Y al lado El holograma de Randazzo Daba Davalash Daba Davalash Esto es impresionante ¿Por qué me entero En el 2019? Y yo te digo Por eso no garpó igual Esto, pero no garpó Pero dejó un precedente Estaba adelantado Estaba adelantado Se ve que no ha gustado Porque si el macrismo Realmente hubiese Ahora pondría El holograma por todos lados No sale nadie De su casa Vuelve Florencio Que vuelva a mi casa Si quieres volver Bueno, te querés coger Muchísima Florencia Randazzo Le mando un saludo Desde acá Es mentira Que escuchas el programa Puta Fue un chiste que te hice No sabés La gente de Radio Cats Ya se lo está mandando O sea, dale Dani Flor, si están escuchando Manda un mensaje Flor No sé si le dicen flor Flor ¿Cómo le dicen flor? Eh, florsis Flor, sí, florsis Flor, chu, florcha Flor, flori Florcho para mi le dice Bueno, Danila Dava Davalash Chris no lo quiere Y no Y más Que no Hubo un par de Él tuvo algunas actitudes Por ahí un poco Que no tenían que ver Con el tipo histórico Que se vivía Con la lealtad Con la lealtad peronista Nadie Más mensajes quiero Con un cuchillo Te vas a lastimar Ayer estabas bello Martín en el destape Y cuando explicó Los beneficios de la fórmula Me mojé Dice Gente caliente Se quejan de Fantino Mangel Y Danila le hace Lo mismo a Bimbo Dice pija babosa ¿Qué pasó? Lo vi a González Oro Lo filmé Haciéndome la que me estaba mirando Casi lo saludo Pero dije No, es mucho Estaba con dos tatos Dos tatos No, uno es el nuevo Tenían las mismas camperas Los dos tatos Y tiene un auto Dos puertas Mega lujoso Deportivo Que era tipo Batman Como un auto Que decís ¿De quién es este auto? Nos vamos a decir Cuando yo empecé a reír Diciendo tipo El que trajo este auto Tiene el pito más chico De todo de este O me dijo Susi O es González Oro Y sí Era de un nivel González Oro Es un Audi Too much No, no, no Era Como que te diga un Porsche No sé Pero ¿Cuánto tiempo hace Que es famoso González Oro? Bastante ¿Cuántos años? Gana sueldos muy altos Más de 20 Más de 20 ¿Cuánto gana en la radio Hoy González Oro? Dani 300 No, 500 mil pesos Un poquito más también Un 600, 700 700 mil pesos Números Para estar un poco distantes De lo que nos está pasando Nosotros acá Como experiencia independiente En el 2011 Petinato ganaba 300 mil pesos Por conducir ese programa Más todas las cosas De los auspiciantes En el 2011 En el 2011 Todo esto igual Hasta que vuelva Cristina Hasta que vuelva Y ahí ganamos nosotros Ahí 600 mil Y ahí vamos a ir directamente Pasamos No se da vuelta Nunca se da vuelta Nunca se da vuelta El canje se da vuelta El canje no se da vuelta Una verga Se dejan de joder Las pelotudinas Bueno Muy bueno El gordo la nata Con Navarro ayer Bueno no ¿Por qué le dicen El gordo la nata? No nos representa ¿Quién es el gordo la nata? Hola Mare Pero no estuvo con gozo ayer No me están diciendo A mi gordo Por eso Eso estaba tratando A Val Medina My God Martín fue el único Que mencionó el aborto Bueno Y lo hice a ver Con lenguaje inclusivo Muchas gracias What else González Oro se hizo millonario Con Radio 10 Claro A fines del 2000 Aunque su hermano Lo choreó todo Ah lo del hermano No sabía ¿Qué pasó? No no sé esa historia Bueno Daniela Tenemos que saber todo Bueno Sé bastante Que sé cuánto ganan Todos los conductores Del otro lado Chiquito soltá la botonera La concha de tu hermana Dice para chiquito Que sí Está muy Descarriado Es que se aburre Cuando hablamos largo Andá a la concha De tu madre Bueno Bueno chicos Chicos los escucho Siempre desde Chivilco Y besos Dice Randazo Para 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 Dice Fantino Malena Vos me querés decir Que te encontraste Con Mangel Si Y que le di un abrazo Le di un abrazo Porque yo sé Lo que estaba viviendo Esa mujer Al lado de esa gente ¿Vos después que te la encontraste? ¿Ya dijiste? Ya lo contó todo No lo repito No repitas el programa Que te perdiste Te la mando a guardar Bueno mucha gente Tirando Me perdí la locación De la encuentro Nada más Finales de los 90 Se hizo rico Dicen Martín tenés más pelo En la TV Que en la radio Mi amor Bueno eso Sí Danila Tengo más pelo La luz está más cuidada Y se hacen como mejores sombras Pero chicas Pero chicas De verdad ¿No me ven con más pelito? Un poco más Medio los pelados Que se peinan Un flequillo De un costado Para adelante Para atrás ¿Te estás haciendo algo? Realmente Una mano en el corazón Sí hay más pelo ¿Hay un poquito más de pelo? No Listo No voy a decir nada Mi amor Yo veo menos Te amo Martín Yo veo menos Martín Pero cuando vayas a la tele Vándate a la mierda Petisa pendenciera ¿Puedes llevar una equipa? Pepe Pepe Petisa pendenciera Yo te doy con camisa Sin camisa No le des bola a Daniel Dice Ceci Nos quieren dividir Nos quieren dividir Nadie Escuchar a Martín Hablando de política En TV Unas ganas de garchármelo Florencia Dice A mí no me gustan Los petisos pendencieros ¿Hablan de mí? ¿Qué están hablando de vos? No puede ser ¿Qué más? Al chiquito le gustan Mirá Ah, esta es la música De chiquito amando ¿Qué asco de mierda, pendejo? ¿Qué hizo el pendejo El fin de semana? ¿Qué hiciste, pendejo? Fue andar en bici Se cortó el pelo Las mejores actividades El chiquito Se cortó el pelo Fue andar en bici Muy macrista todo Listo, listo Totalmente de acuerdo Con carita chiquita Estoy harta De que mis amigas Procreen Y yo se los tenga Que financiar Vale ¿Ves? Empiezo esta militancia Hace rato que estoy Con esta militancia Se me había pasado Pero ahora justo Me cayeron muchos bebés juntos Y la voy a arrancar De nuevo La voy a arrancar De nuevo Porque ahora Ya te digo Le mando un saludo a Sol Mi amiga Que va a ser madre Y que La conozco Desde muy chiquita Y ya Estoy muy contenta Pero la verdad Que son muchos bebés Y yo ya no O sea Ya el año pasado Abandoné el saludo De cumpleaños De los bebés No No O sea No puedo No puedo Ya ni me acuerdo De mis amigas Imaginate los hijos De mis amigas Yo no doy más Con los cumpleaños ¿Por qué te sigue hablando Esta gente? Porque soy buena En el fondo Danila Pero no estoy En las nimiedades Que son los cumpleaños De verga Estamos hablando De 10 amigas La mitad Tienen uno o dos hijos ¿Cuánta gente? Tenés que estar diciendo Feliz cumpleaños Todos los días Con una gente Pero las mamis Entre sí se cuidan eso Feliz cumple Dami Feliz cumple Se avisan en el chat Se avisan en el chat Feliz cumple Y toda feliz cumple Y abajo Feliz cumple Y a la pendeja Que le cambia eso Pero es un acompañamiento A la mami Eso pasa en el grupo En este padecimiento No estás sola Eso pasa en el grupo Futuro Sí Como feliz cumple En todos los chats Feliz cumple Ay que los cumple feliz Porque antes Esa función La cumplía Facebook Como ya nadie Mira Facebook Ya nadie sabe Los cumpleaños Porque antes Más o menos Te lo tenías que acordar De memoria En una época Antes Tenías menos amigos Para saludar También eso es cierto Tenías menos amigos Menos gente Bueno Matos se cansó del programa Y quiere escuchar El primer tema Dale Mati Pura bebé Que me eduquen Lobos 5 de la tarde Lentamente voy a empezar Lentamente voy a empezar A combatir Sabes No ahora yo ya si me parece Que un poquito de luz Podemos poner hoy Lo que pasa es que acá Era ideal cuando teníamos La luz roja Que Fito la rompió Y se hizo bien el pelotudo Y se hizo el hegemónico Después de eso Che A la nena Que había escrito En la clase de inglés Contra mi voz Quiero decirle que En el fondo La quiero mucho Y la respeto Vamos a ver Pendeja de mierda Hija de puta Tengo muy fuerte la jota Pendeja de mierda Hija de puta Bueno ¿Qué pasa Martu? ¿Qué te oprime? ¿Qué te cansa? ¿Qué te agota? Déjate de joder Loca Déjate de joder Basta 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 Bueno Una cosa es la joda Basta Imposible Déjate de joder Voy a hacer un nuevo Enojate hermana Me encanta Y bueno Acá no hay ¿Qué? No hay nada No hay código No sé bien de qué hablar Porque En el nuevo Enojate Porque De las camisas Versace Voy a hablar Realmente Eso es lo que está pasando El feminismo La verdad Les dejó la cabeza El gorro loco Les dejó El gorro loco ¿Qué dice? Les dejó loco el gorro Y las minas Ahora están Desorientadísimas Desorientadísimas Las minas De que no saben Si para dónde Mierda ir Para dónde Mierda ir O para dónde ¿Qué es? ¿Qué Lucas? Están completamente Desorientadas Se jodan Lucas Trini Es el nuevo Están todo el tiempo El nuevo columnista De ¿De qué edad? No sé qué edad Las minas están Desorientadísimas Ah, qué bueno Qué bueno Igual la verdad Que están Yo no sé cómo hacen Las pibas de 20 Para coger Si alguien puede llamar Y decir Las pibas que son feministas Porque el otro día vi El otro día no, hoy vi Una chica caminando por la calle Pelo violeta Pañuelo verde y naranja Y yo decía ¿Un chico era? ¿Eh? Un chico, un varón No, una chica Una chica Una chica que es como El cliché de las hijas De la revolución de las pijas La revolución de las hijas Que son Bueno, perdóname Daniela acaba de decir La revolución de las pijas O sea, basta, basta, basta Es un bastardeo A tanta gente No, yo ahora tengo que El otro día que hicimos Ella se cree que se ha cerrado El feminismo Porque ella se cansó Del tema ¿Qué es esto, loca? ¿Qué ibas a decir, Maru? Que estás acá sentada Yo vengo a responderte Cómo hace la gente De 20 para coger Bueno Ay, qué blef esto De que ella siga hablando En nombre de la gente De 20, Dios No, tiene 25 Es un bebé Ella es planta permanente Además me falta un diente Vos Betty Sos planta permanente Me falta un diente De vieja que se te cayó ya No De muy bebé De bebé lo que me falta ¿Cómo hacen las chicas De 20 para coger? Para mí No sé Toma para nada en serio A la otra persona ¿Cómo? Esa es la única forma No, Maru no dice El chiquito ¿Cómo? Claro Se cosifica Abre el agujero Del diente de leche Te queda bárbaro Vas a tener merqueros Con ese agujero No sonrías mucho En los lugares Donde andás de noche No sonrías mucho No sonrías mucho Que no veas Porque van a sentir Que sos una de ellos Para que le den cosas No me toques Bueno, Maru Maru es el nuevo referente Del feminismo En este sentido Para las chicas Es como No se tomen tan a pecho Lo que dicen los chabones Porque si no No cogen más Este es el mensaje Para mí ese es el mensaje Y con las amigas Sí Esas son las gente Las amigas Las amigas ¿Qué pasa con las amigas? A esa gente Se la toma en serie A los chabones Ah ¿Y hay algún chabón Que te caiga bien? Sí Sí, algunos Sí, sí Mati Rosso es uno No, bueno Fuera Mati es cierto El chiquito Todo el fin de semana Jodiendo igual Así que Ya no te caemos ¿Qué le hiciste? Dejala en paz a la chica Molesta Molesta ¿Vos sabés que has tocado Una fibra Como te caracterizás Por hacer mal, eh? Sí Y acá has explotado El sistema de Digamos De correspondencia Que mantenemos con Digamos Los mensajes Los teleescuchas Sí Y comenta a la gente ¿Qué dice? Oyenta que no coge Las de 20 héteros No cogemos Porque no queda Ni un pelotudo digno Viva de 21 No cojo, Marena Vivo en un pueblo El feminismo Me arruinó la verga Te amo, mi amor Es que sí Esto Esto salió mucho vos Que viniste a las presentaciones ¿Viste? Las presentaciones De las botiquines Salió mucho Eso como ¿Y ahora qué hacemos Con todo lo que sabemos? Son una trampa Los vínculos heterosexuales Sí lo son Todos los vínculos son otro Todos los vínculos son otra Yo ya estoy un poco Así como hablamos De que el concepto mujer Debe ser destruido Porque es una cárcel Que no es real Yo Esta que ven También te digo Así debe ser destruida La pareja No, bueno Pará, pará Pará No me voy a explayar Porque no lo van a entender Pero eso es una trampa Esos tipos de vínculos La pareja no es algo Pará La pareja no es algo Que hay que tener a los 20 Yo a los 20 No estaba de novia Viejo No estaba de novia a los 20 No estaba sufriendo Porque no estaba de novia A los 20 No Finales de los 20 Arrancas a tener relaciones Un poco más serias Pero a los 20 No estás preocupada por eso Tenemos que parecernos Nuestros vínculos exofectivos A los vínculos de amistad Que son los menos tóxicos Hay gente que tiene mucha Tóxica con los amigos Pero digo No hay un imaginario Pesando sobre la amistad Tan duro Como lo hay sobre las parejas Voy a decir algo Voy a decir algo que es muy sencillo No es tan difícil No es tan difícil Cogerte gente Que no te quiere matar O sea No, pero Es complejo Bueno, pero también Lo que también tiene que pasar Es que si vos te coges a uno Y ese no te trata tan bien Cancelado, amiga Cancelado No puede ser un castigo tan grande Que un pibe no te trate tan bien Eso es lo que quiero decir No puede ser que te des látigos Y que digas Me maltrató Me violó Un chabón que te cogió Y te dijo Chabón, andate O sea No puede ¿Entendés lo que digo? Rosu O sea Maturrosu No, yo Estamos educadas Para que ese sea Nuestro mayor drama Y lo que menos nos importa El trabajo es llegar a que Eso no puede llevarse todo Eso es lo que estoy diciendo Yo cuando tenía 20 Cogí muchísimo Muchísimo más que en mis 30 Y cuando cogí muchísimo Y Hay 5 que no están buenos Y otros 2 que más o menos están bien Y no puede ser como Ay, Dios mío No me abrazó Ay, Dios mío No me dijo que era B.I.A. y buena No Hay veces que coges y te dicen chau Y listo Te decís Ah, listo Chau ¿Entendés? Como no puede ser No puede ser un drama Que una acogida no sea romántica Y no sea afectiva Y no sea respetuosa Y no sea Como Eso es tipo Una acogida de mierda A veces no es todo bárbaro Y no es tan grave No, ni hablar Y no El coger siempre es algo errático Sí Siempre Bueno, ni hablar de que no todo eso que te pasa ahí es violencia Pero ni hablar No, por eso te digo No estoy hablando de violencia Claro Estoy hablando de Si vos estás de Pero no hay que Pero bueno No es tan grave tanto como no hay que permitirlo No, violencia no Violencia nunca está Eso no Violencia nunca está Cogida de mierda Cogida que es un chabón Que te coge muy bien Termina la acogida Se levanta Se va al baño Disculpame No es violencia No, claro Es un irrespetuoso Es un chabón que no O sea, listo, fin Pero no es violencia Un chabón que te coge y se para y se va Y se hace un mate Y te dice Chao, te llamo mañana O te pido un remis Es uno que no gustó mucho de vos Lo siento Los remises, Daniel Están todavía en juego Eso es lo que nos preguntamos Habla de la gente de 20 El remis es una industria que se cae En realidad eso va a pasar O sea, no hay que permitirlo No tiene ni que llevarse puesta tu vida Ni hay que tolerarlo ¿Qué no hay que tolerarlo, boluda? Te coges un chabón Y el chabón te dice Chao, chao ¿Qué no vas a tolerar, boluda? O sea No, no hay que tolerarlo a nivel Que te siga gustando después Llamarlo Querer verlo de nuevo Ah, bueno, no, no Después O también por ahí tenés ganas De coger y nada más No, no Pero no tiene que ver con coger y nada más Tiene que ver con el trato que se da Para que ese coger y nada más sea posible La lucha por ponerse un forro Que si le decís Mira, yo no duermo con alguien No se vaya de tu casa No se quede ahí Hay montones de razones De mini cosas Que pueden ser Las que no querés Y son infumables Y no hay que tolerarlas Porque el punto es como Te cogió bien Decís, bueno Fue un tarado en esto No sé qué No, lo que yo digo es Si hay algo que Si sale mal que no te destruya Claro, eso Si sale mal Que no te destruya Yo me cogí un montón de pibes Que fue re aburrido Ese es el trabajo a hacer Pero que fue No te estoy hablando de violencia No, no, no Como un pibe que me cogió Y que no me dijo Ni fu, ni blanco, ni negro, ni nada Se paró Y me dijo Bueno, me voy a casa Listo Acá hay dos cosas con esto Dos temas Primero está Por lo que estamos educadas Y que eso es lo más importante Y todo eso Y después Las pibas A las que la vida O de situación de bellas Hegemónicamente Nadie les dijo que no Y no lo pueden creer Y tienen Es como Puede ser También les pasa También te digo Desde este lado De la ruta Pasa mucho eso Como bueno Amiga Pará No sos la reina Del mundo Pasan estas cosas La gente no siempre A gustar de vos Y no por eso Hagas un drama Es que hay tantas Hay tantas variantes De todo Que no se puede generalizar Maturoso está disponible Este miércoles No, esto porque de verdad Estoy preocupada Por las chicas de 20 De verdad Heterosexuales Digo Uno a uno Seis En remises 6, 2, 4, 8, 6, 7, 5 Hay remises Hay ubers Hay cabefis Hay sistema de remisería Tampoco la hagan pasar por loca A pobre male Claro que no Hay sistemas de remise Loco Yo cogía muy mal Y me reía mucho Al otro día O sea Era una buena anécdota Al otro día Con las amigas Hay que decirlo también Coger por el chiste Cuenta, Dani Sí, re Yo estoy de acuerdo Con esta línea Coger por el chiste Coger por el chiste Coger por el chiste Coger He cogido en el baño De un bar Sí, porque si no Hay que diferenciar Obviamente Situaciones de violencia De situaciones incómodas Situaciones de violencia Obviamente Hay una tensión histórica En donde Vemos como esto Pertenece a una discursiva No es algo privado Íntimo Sino que es algo generalizado Como obviamente Las compañeras feministas Siempre Deconstruyen el tema Ahora Las situaciones incómodas Se dan casi siempre En las situaciones de cogida Claro Porque sucede de esa manera No, pero nosotros Hemos tenido denuncias En Futurock De le chupé la pija El otro día me di cuenta Que no tenía ganas Y ahora Bueno, no Eso no es abuso Eso es una situación incómoda Eso es una situación incómoda Exacto Que no es abuso Yo he cogido con señores Porque ya había limpiado El departamento Y al día siguiente dije Me lo cogí porque había limpiado El departamento Pasa que vos sos muy puta Dani Ese es el tema Entonces no te podemos poner Como parámetro Que porque limpiaste Un departamento Terminaste con una verga En boca Sí Yo cogí un montón Porque no tenía sillón Ay, qué locura Te digo muchas veces Y es algo que sucede Es terrible Es tipo Te sentás en la cama Y es como Ay, no tengo No, no, no No, no, no 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 Vos también querías No tener sillón un poco Tenía una mesa de jardín Y dos sillones Porque con lo que te gusta La gaver Tampoco Vengas acá Me he cogido Dame esa pija Y morirte Esa es mi línea Hay mucha gente que le gusta Hay mucha gente que solo quiere Y no tiene ganas de charlar Pero eso es telos, bimbo Eso te lo resuelve el telo No, qué telo Sí, ah, que se vayan Dani no tocó un telo en su vida Ay, lo peor es que no se va Lo peor Lo peor que me pueden hacer No, cuando vivía con mamá Se iba a telo Claro, yo también Yo he ido muchísimo a telo Cuando me hice más grande Cuando vivía con Victoria Ah, estoy recorrando Una linda anécdota Una vez discutimos con Victoria Yo quería que venga un señor Y quería que, bueno Yo te estoy escuchando, Danila Dale, hermana Habíamos discutido con Victoria Yo quería que ella se vaya Para coger con un varón Se calentó Y ella Y está buscando cosas en Tinder No tengo Tinder Me bloqueó Tinder Es otro No digas la aplicación Sí, Danila Porque es realmente imposible Esto O sea, uno trata de trabajar Y ella quería estudiar Para un parcial Quería estudiar A la noche en el living Yo gané con Chabón igual Bueno Y no me lo quería Coger al Chabón Pero para ganar Esa pulseada con Vicky Me cogí al Chabón Es que es una película De los ochentas Me encanta este Buena vida, disculpame Es política pura Lo que hiciste Política pura También sos una zorra, Danila Porque tu amiga Quería estudiar Qué pesada Pudiera lo de una amiguita A estudiar Claro Me podía haber dejado Al departamento Sí, vamos a ver Si vos tenías que estudiar Ay, yo estoy muy nerviosa Porque mañana Tengo un parcial En Sociología 8 Y vos querés estar en un Vamos, Danila Por favor, loca Había limpiado Había limpiado Ya saben que cuando Danila agarra el trapito Termina en pomada O sea, es Está limpia la casa Se viene Se viene y se coge Es más, muchas veces Se pone la excusa De coger Para poder limpiar Porque sea lo que a vos Lo que más se caliente Es limpiar Yo si no viene alguien A mi casa Es un chiquero No ordeno O sea, yo necesito Que haya una circulación De gente Porque si no Vivo en un chiquero No, pero para cuando Trabajar Cuando tienes que escribir ¿No te hace bien Limpiar primero? O para trabajar Sí, para trabajar Todos los días necesito Que la mesa del living Esté limpia, despejada Limpia, despejada Limpia, despejada Limpia Que estás viva Que la cita no estuvo tan mal Algo de eso Que todavía respirás ¿Cómo saliste? El chaval medio idiota Yo te iba a explicar una cosa Le estás poniendo onda Te lo coges para levantar Yo te iba a explicar una cosa Con nadie de nosotros Las citas nunca están bien ¿Por qué? Porque una buena cita Es este programa Bueno Y nos cogemos después Somos sociópatas Todo lo otro Somos sociópatas Todo lo otro son Especialistas en caer bien Todo lo otro son Unipersonales Que vio gente Que después nos mostró Los genitales Esto es así Nada más Un unipersonal Que tuvieron que ver Y después nos cogieron Yo nunca sé si están buenas Las citas Son idiotas Y yo me río Y estoy fumada Y los drogo Y bueno Cuando tenés Tinder Y salís mucho Hacés unos pequeños stand-up Siempre el mismo Hay mucho vacío Yo no hablo más Yo los miro misteriosas Como una señora mayor Que se pidió un taxi voy a la casa Y lo miro Y lo estudio Y lo voy drogando Hasta que quede idiota Y ahí te lo cojo Y te dé el néctar Bueno No, está bien Acá se dice la verdad Que es la verdad Así soy Viejo Trolo Dice Dejen de hablar de mi vida Ayer limpié todo Porque iba a venir uno de Grindr No me gustó Y miramos Versace Con la casa limpia Versace Viejo Trolo ¿Cómo vuelve el tema de Versace? No me parece un mal plan Es cada loco Esta es la remera Que todos quieren Sí, al final Bimbo en el festival nuestro Arrancó con Es un festival de rock Tengan cuidado Que no las violen Poco fuerte Bueno, está bien El que avisa No traiciona Dije, mírense entre ustedes Porque si en un festival de rock Miran para arriba Te caes el men de huasca De rockero en la cara Vale, chiquero Es lo más cheto Que podrías decir hoy Podemos armar el taxi Chiquero no Lo dijo Martín Y eso Ahí es donde hay que cambiar Porque el chiquero No es un espanto Ese chiquero está humanizado Los cerdos no son sucios Ni son No, no, no No me vas a venir acá Con una militancia del chiquero Comen y cagan en el mismo lugar No hace falta, hermana Que milites el chiquero En los chiquero Es que les arma la gente No es así El chancho en su Bueno, pero se llama chiquero Bueno, sí Pero no comparemos El horror con el chiquero Bueno, pero es Bueno, mandaste a vivir un chiquero Yo no me gusta el chiquero Perdóname que te lo diga Además por ahí Chiquero por ahí No es de chancho El coso se llama chiquero Por ahí Bueno, ya directamente Militar el chiquero Es algo que Es muy difícil De acompañar, loca Lo antiespecista Lo antiespecista Regia dice Tengo 26 Sí Vamos a demorar un poquito El taxi, Dani Si vos estás de acuerdo Porque la verdad La gente se ha aprendido con este tema No, hay un tema Tengo 26 Hace poco cogí con uno Boludo, pero buena pija Bien, bien Muy militante de mi placer Le di todos los tips De lo que me gustaba Hizo lo que quiso Lo corté en seco Vestite y andate Dice Regia Y listo ¿Sabes por qué? Primero, porque te voy a decir una cosa Espero que no lo me guste Uy, uy, uy Soy una idea No tiene que ver con la responsabilidad sexo afectiva Que se milita siempre Que está en cosas como No tengo que quedarme más tiempo Eso es responsabilidad sexo afectiva Cuidarme a mí Es tipo No tengo que charlar de lo que no quiero No tengo que reírme los chistes De lo que no quiero No tenemos que quedarnos después a fingir algo Es cuidar al otro Que se sienta cómodo Que se sienta bien igual No discutir el forro Es que tratarlo bien Hacer una buena perfo Pero la verdad es que Los juegos de poder Que se juegan En los vínculos del tiempo Que sean con varones Están ahí Y a menos que estén muy A construir esa gente Están ahí Entonces hay cosas que hay que tener Hay que tratar los cortitos Porque si no Porque si no sabemos Las cosas que hacen Entonces hay que aprender Ya nos enseñaron como era Ok Era así Palanca dice Nueva militancia Limpieza y a la pieza Limpieza y a la pieza Trolo dice Ayer desinstalé Tinder Porque siento que ya me cogí A toda la ciudad Ahora busco amor chiquis Eso pasa También pasa La gente que ya se ha cansado Hay ya post tindereos No además Yo me vas agregando A cinco kilómetros Porque si esto Esta gente ya la vi Y las cosas que hay Son increíbles Muchas fotos con la madre Yo tenía cuatro cuadras Mirá Hay gente que sube fotos De cualquier cosa Oyenta dice Hace dos años que no garcho Tengo veinticuatro Recién cumplidos Prefiero paja A terminar con cualquier boludo Esto es muy de acuerdo Con esto Lo que hablamos siempre De la precedente Hay por coger Y por la idea sexual Y por tener cita Porque la pido Como una pizza En las redes Y bueno No hace falta chiquis Una buena paja Antes de soportar Un idiota Llámalo a Rosy Oye ¿Cómo hacen para coger Por Tinder? Dice Yo no tengo Tinder Yo tuve Tinder muchísimo Cogí muchísimo He tenido citas De media hora Me siento Es un pelotudo Y me voy Que se yo Pero es como la vida Está llena de pelotudos Tinder y la vida real Tengo veintes Y mi novio treintas Yo no quiero novio Pero lo amo Pero él Milita el noviazgo Pues viejo Dice oyenta No hay que ceder Y además eso también No, no Que realmente Sabemos Manejamos con tres palabras Dos posibilidades De vínculo Estoy con vos O sos mi ex Y te bloqueo Y no existís más Y hay un montón De grises Que se pueden evitar Que duelen un montón Porque son a abandonar Las estructuras que tenemos Pero si pensamos Que el único cambio Que vamos a hacer Y que lo que nos va a romper De la mierda Es coger más gente Habéndolo charlado Estamos fritos Así que se pueden estar De otras maneras Con las personas Sin que sea tu novio Sin que tenga un título Simplemente gente Que no tenés por qué Descartar En ese odio En esa idea De la separación Tan capitalista Y tan deshumanizante Que manejamos De que te separás Y la otra persona muere Y no en todos los casos Es digna Esa manera de tratar A una persona Que no te hizo nada Que no se hicieron nada Que simplemente algo mutó Hay que rever todo Hasta nuestra idea De lo que es separarse De lo que es dejar A otra persona De todos los títulos Que le ponemos No manejamos más títulos Que estoy con alguien No estoy con alguien ¿Cómo puede ser que sea? Dos opciones La verdad es que es muy poco Y realmente creo que Excepto la gente Que es tóxica en todo La amistad Es un buen norte De cómo deberían ser Nuestros vínculos Uno con los amigues Es honesto Les contás todo Te bancan Hay poca escena Hay poca escena en general Juan taquen en general Y eso definitivamente Cuando uno trata Cuando uno trata De desandar ese camino No es que no te molestan ¿Cómo te posicionas en esa otra vivencia? Si lo vas a vivir Como un acto culposo Y explicado Desde una discursiva De relaciones O querés hacer un cambio Una mutación Exacto Y en esa manera De cómo lo vas a vivir Ya hay un giro Porque no lo estás haciendo Ni es por la pareja Y por ese proyecto Sino por tu proyecto Hay que tomarlo A las experiencias Con otras Como algo que sentan bases Para mí Entonces quizás En este momento De este vínculo Con esta persona Sea incómodo Pero son lugares Que se conquistan Para los vínculos Que vienen Entonces Siempre cuidar Sin ser egoísta El primer vínculo Que es con vos Entonces hay cosas Que te conviene Pensarlas de otras maneras Porque así solo duelen Vamos a ir al taxi Ay, bueno ¿Hay café en esta casa? ¿No, no? No Estamos tomando matezungi Hijos de puto ¿Cómo on sale, bu? ¿Cómo on sale? La radio mejor, sí Pero bueno Pero creo que Cristina Es esas personas Que alguna vez Se han encontrado En la vida Que impone ese Ese No sé cómo decir Es una distancia Tal que No hay empatía No hay empatía Perdón ¿Siempre fue así, Cristina? Yo la conozco Desde, a ver Yo la conozco Desde la época Dicen que en el Congreso No era tan así En el Congreso No la conozco Porque estudió con vos No, no, no Qué pesadísima Qué pesadísima Siempre fue así No, pregunto Porque Ah, preguntando ¿Quiénes la conocían En el Congreso Nunca dijo algo interesante En su vida Nunca Nunca No se entiende Ella siempre tuvo Una actitud más distante O sea Por su formación O lo que sea ¿Quién es eso? Hay situación Claro, el poder El poder Cualquier momento No, pero es de personalidad No, es con vos Y Ana Franco Que no te, a vos no te saluda Néstor era otra cosa Néstor era Néstor era otra cosa Era más pueblo Era más pueblo Era, te encontraba Y te decía Que así Era una persona Más carismático Más carismático El que se acordaba Bien los nombres Era Menem Tenía una memoria Bueno, ya directamente Con esto que hacemos Lo bueno de Menem Es que sabía los nombres Ah Con esto se gobierna A barro Así sí se gobierna Último día Cuando fue el programa Del presidente Pero yo quería contar La experiencia Del último día De Cristina Qué impresionante Que Marcela Tinev Es igual a su madre Y no le da vergüenza Y en lo más mínimo Trabajar de lo mismo Y hacer lo mismo Y ser un calco De mierda De su vieja Tampoco vimos Un expresidente Que no entregue La banda presidencial Bueno, eso se puede discutir Pero lo que quiero decir Es que No, no No me lo salté Es re importante Fue una imagen espantosa Bueno, es para discutir Daniel, querido Fue horrible Sí, les molesta eso Pero no el orden Biconstitucional De la historia Del siglo XX Argentina En donde había Un golpe de Estado Para sacar A un gobierno democrático Le importan las formas Les importa esto De la banda presidencial Por favor Sabemos perfectamente Una política que hay ahí Liliana Franco Que es ser espantoso Que es ser espantoso En todo lo posible De la palabra Ser espantoso Sí, la verdad Es espantoso En todos los sentidos Y lo más grave De Liliana Franco Y yo de verdad La veo Hace mucho tiempo Hace muchos años En Intratable Es que nunca dijo Algo interesante Pero ¿Por qué está ahí? Es la pregunta No te digo Operadora de Macri Directo Pero directo Enamorada de Macri Asco Y nunca Tuvo una observación O sea Son este tipo De observaciones Hace años Como Ella es muy distante Ella no sabe Los nombres de las personas Como lo de Diego Leuco ¿Sí? ¿Viste lo de Diego Leuco? ¿Qué hizo? No, fue que No, decilo vos Sale a decir Lo llaman Bueno, ETN El fin de semana Lo llaman Como para que hagan Un análisis político De la fórmula Y dice Es una decisión política Es una movida política Sí, estúpida ¿Qué es? Pero Sí, claro Una coreografía de danza Claro Yo acuí a un tweet De retuite a alguien Que decía Eso Como Dice Leuco Que le parece Que es Una movida política Yo pensé que se trataba De cieguita Claro que no Otro Pará, pará Porque en este audio Nos han puesto algo Sí, burlando Dándose vuelta en el aire No, no, no Ah Marcela Tiner Sí Conduciendo Finalmente Sí Sí El El espacio de la madre Bueno, pero porque Teóricamente Porque está mal Pero como bien sabemos Esta señora Termina ahí Va a terminar ahí Dios mío Para eso hizo Es igual Es igual Habla igual Habla igual Dice las mismas mierdas De hija de puta Pregunta igual Y nosotros vamos a seguir Teniendo un champagne Igual ayer hizo un comentario No, no Agarré un momento Que lo cambié Porque no podía creer El nivel de lo que Estaban hablando La conversación Fue tipo esta En Colombia Estábamos en escala En París Y vos sabés Que había un perro Había un solo perro Para todas las valijas O sea Ya en su cabeza Y ven toda la asociación ¿No? Como Colombia Droga Un perro Y Brandoni diciendo Son increíbles Lo que hacen los dos perros O sea un nivel de No registro de nada De nada De nada Estos perros increíbles Son perros explotados Para trabajar O sea Es un espanto Lo que hacen con los perros De la policía O cualquier perro Que busca drogas Y con Colombia Y con Colombia Lástima Esto es toda una cosa De no, no, no ¿Dónde vive esa gente? Por Dios Y eso que les han pasado Desgracias El otro día La vi a Marcela Tiner Que hacía una Una especie de conferencia De prensa Medio espontánea A esa salida De la clínica De ver a la madre Que se yo Y había miles de medios No se que Sacadísima ¿La vieron en intrusos? ¿Qué decía? Como Estaba como muy Muy irasible Le preguntaban Bueno ¿Cómo está Mirta? Yo con vos no voy a hablar Y mirame a los ojos No hay nada bueno Ah, sacada Qué pesada que sos Ay ¿Tienes alguna favorita? Hoy tenés que Quedarte tranquila Porque es mi momento Dura poco Viste el primer día Yo la entiendo rápido Quedarte tranquila Que es un momento En este momento Dura poco Es rápido Es rápido No duele Pero siempre contamos Mientras vos tengas claras Que acá yo soy la reina Pero yo ¿Cómo lo voy a tener claro? Claro, sos la mayor de todas Sos la reina madre No sos la mayor de más de edad Sí, porque acá todas descrecen Menos yo que digo Es la única que cumple Ay, no soy la infanta ¿Quién se puso la corona? Pará, vos sos la reina Ahí salió Gilla Me lo puso el conductor A ver, tráiganme el audio Donde dijo Se lo pusiste vos Pero mirá Vos sos la reina Y Graciela, ¿qué sería entonces? La princesa ¿Primera princesa? Muy bien Graciela, ¿qué primera princesa? La reina madre Yo gané con puros internacionales De belleza Pues mi belleza es internacional Ay, Graciela, ya está Ya sabemos que soy Ya está Vamos a hablar del panelismo Bueno Graciela es una bomba Una actriz Una actriz Una actriz Tanto como bomba Hoy estás dando examen Pero, Jani, no digas bomba ¿Cómo examen? Escucha, Jani Acá te recibís de Angelita Si me durás tres meses Sí, bueno Ella está muy Porque ya me alertaron con vos Porque le cortó la cabeza a Neki ¿Quién te alertó? Ah, bueno Seguro es amiga tuya, Neki No me digas que soy amiga de Neki No, yo soy amiga de todas Amiga Ah, no sea falta La quiero a todas Jugátela acá, eh Neki Yo la elegí Miss Argentina Mirá si tengo historia Pero la elegí yo O sea, si querés agarrar conmigo Yo fui la responsable Que esté en lo menos ¿Vos la elegiste? Yo la elegí Miss Argentina ¿Vos sos la responsable? Va a ser lindo esto, ¿no? Va a ser re lindo Va a ser re lindo Alfano La Torre Va a ser muy lindo Porque Quiero audio todos los días de esto Mato De Alfano La Torre Pero es que Danila, por favor Yo te digo que hoy me levanté Lo primero que pensé No fue ni en la unidad Yo tenía el dato De que hoy Estrenaba Alfano Así que ya Desde Temprano Prendí la tele Perdón Me están mostrando chombos Hay que decirlo ¿De Eugenia? No, mi amor Emilia Emilia ¿Las trillitas de oro siguen vidas? Emilia, ahí va No, igual sabía No, esto es fuertísimo No, no sabías Sabía, sabía Porque Sabía porque Emilia es la de Pulover Rojo Escuchame Emilia Usted puso cara Cuando dijo de dormir separado Yo vivo separado con mi madre Ahí va Fantástico Viste que en mi trabajo Ver todo Las pequeñas caras Porque duermo Claro Porque antes no me dejaba dormir Ahí me dan que se empiezan a separar Las camas Los cuartos De la gente mayor Esperemos que se acabe más temprano Sí, sí, sí Hay que arrancar así ahora Estar con todos juntos En familia Digamos Quiero estar con las tres ¿Te lo dijo? ¿Esto es verdad? Eso es verdad Eso es verdad Bueno, él no me conocía Ah, a ver Y entonces un día entró a un cine Nosotros hacíamos una publicidad de pelo De shampoo Ay, ay, ay Robby Y cuando entró al cine Porque se veían las publicidades de los cines Sí Claro Qué fiesta me haría con las tres Después de muchos años Le dije Se lo confesó Qué asco No quisieron Ah Qué bueno ¿Ella lo intentó? Le preguntó a las hermanas Si las no quisieron A las otras dos Ay, qué atrevida Qué asco Claro, cojete a tu hermana La verdad que sí, Daniel Ya, tenés razón Es lo que estoy diciendo Lo que pasa que Son acá estas músicas, chiquitos Sucios de mierda Sucios, son las hermanas Y estas eran tan católicas Y tan reservadas Muy Game of Thrones todo Lo que pasa es que No la veo La gente mayor No importa Cogían hermanos con hermanos Eso lo contó por filtro O sea, cuando sos grande Se te va el filtro Y empezás a contar estas cosas Que hace diez años No lo contaban No Hay adultos Cogían hermanos con hermanos En Game of Thrones Sí, tenían hijos ¿Por qué? ¿Cuál era el chiste? No, que cogían dos Que se amaban Ahora hay que empezar A ver Game of Thrones La gente está en careta Que va a un programa de televisión Le dan dos centímetros cúbicos De champagne Y cuenta de asquerosidades Pero eran hermanos Si lo sabían Hermanos de toda la vida Voy a empezar a ver Game of Thrones ¿Qué quiere decir hermanos de toda la vida? Como una cosa es que Che, te aviso que este de ahí Es tu hermano Y otra cosa es No, 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 hermanos Chiquitos Bueno, los perros Vimos se cogen entre hermanos Bueno, pará Arrique, ¿no? No, mira La amostura No puedes entrar ahí Te quiero preguntar esto Pero, o sea El mundo entero está viendo Historias de incesto Como si nada Sí ¿Y no les da impresión? Hay cosas mucho más graves En esa serie ¿Como qué? Contame No, coger arriba de la tumba Del hijo muerto Siendo hermano Se fue fuerte ¿Cuándo? ¿Qué capítulo pasó? No, spoiler En alguno del mes Yo la vio todo el mundo Salvo nosotros No, hay que empezar a verla ¿Vos la ves? Yo no vi ni nada ¿Me explicas? ¿Cogieron arriba de la tumba? ¿De quién? No puede spoilear eso No, pero Ya la vio todo el mundo Ya la vio todo el mundo No importa ¿De un hijo? Sí ¿Dos hermanos? Sí, ¿de quién hay hijos de ellos? Pero esto es muy fuerte ¿Qué? Sí, Malena Malena, vas a ocupar el lugar De una vieja Que le cuenta una serie Y se escandaliza ¿De verdad? ¿De verdad, hermana? ¿De verdad vas a hacer eso? ¿Male? Salí de ahí, vieja ¿Qué querés que hagamos, Malena? Algunas cosas podemos salvar Pero la verdad es que con lo que estás diciendo Nos tensionás a todos, loca ¿Qué vamos a poner a discutir con una serie Game of Thrones internacional Que acaba de terminar ayer? ¿Por dónde querés entrar? ¿A dónde querés llegar? ¿Pero cómo es posible que...? Bueno, vamos acá a poner un tema Porque la verdad es que... ¿Vos lo sabías? Yo no sabía, pero no me voy a... Desde acá Todos son monstruos Furia Bebé ¿Qué pasa? Arreguenó Acá estamos de vuelta Me gustaría un mate zungui Y otro pedazo de budín Y este es un momento que... ¡Hola, Mare! Que nos late el útero Seco Porque vienen niñes Niñes que quieren cosas Enseñarnos aprendiendo Bueno, eso ¿Cómo sería, Daniel? Enseñarnos aprendiendo A ver, los chicos ¿Qué tienen para preguntar, Nes? Hola, Brenda No, no Nadie se llama Brenda De geografía Brenda De allí es que no entiendo nada Yo de otros programas ¿Por qué Brenda? Nadie se llama Brenda Bueno, está bien ¿Viste la prueba? ¿Viste la prueba de geografía? Sí No entiendo nada Bueno, está actuando el chiquito Sí No manden, chiquitos Sobre adaptados Sobre adaptados Y que todos los tonos de actuación No sé No sé Al asignete italiano Sí, son todos ¿Cómo se dice el mío? Toscanitos Toscanitos Eh, Toscanitos Eh, vamos a aprender las regiones De la Argentina Hoy ¿Viste la prueba de geografía? ¿Viste la prueba de geografía? No entiendo nada No basta, basta Nadie se llama Brenda La región del NOA La meseta subtropical Región Cuyo Todo lo que es Cuyo Estamos en las regiones No Tierras Pampianas El mar argentino Cuenta como una región Sí Que es la costa atlántica Un raro Ah, listo Región patagónica Todo lo que es ¿Cómo? Bimbo está cogiendo en vivo Mientras Eh No estoy cogiendo en vivo Por favor Chicos Eh, región antártida Son las regiones, Martú Yo no voy a discutir con eso Pampiana ¿Alguien ha decidido que sean estas? Bueno, sean estas Vamos para adelante con esto Pampiana, NOA, subtropical Nunca escuché Bien Cuyo Se termina Pampiana dos veces Pusieron chicos ¿Sí? Bueno Mar argentino Patagonia La Patagonia es donde viene Nuestra jefa Tanto Mengo Como La señora CFK Es nacida en Buenos Aires Cristina Bueno, pero ha tenido su vida Y sus hijos Y sus cositas allá Un tiempo Bueno, un tiempo Un tiempo que ha gestado Toda una carrera política Pero sí, Danila De La Plata se fue corriendo Porque tenía un miedo Bueno Eh Después acá Me hacen una lista Con las provincias ¿Qué hago yo con esto? ¿Qué hacen yo con esto? Locas Sigo para abajo Una lista con las provincias Hola, Brenda Eh La región Pampiana Es también Conocida como La llanura platense Ah, re que no La extensión es de Un millón doscientos mil Kilómetros cuadrados ¿Qué pasa? Ubicado al noroeste Dani Del país Delimitan A la región Pampiana Los ríos Pilcomayo Paraguay Y Alto Paraná Y el río Colorado Hay cinco subregiones La llanura chaqueña Los esteros correntinos La llanura pampiana Las lomadas entrerriañas Y la planicie Del Taica Esto del planicie Del Taica Yo No lo tengo No lo tengo No lo tengo Los chicos están aprendiendo Aprendiendo Hacen el resumen Me lo pasan a mí Yo tengo que hacer radio Con esto Para vos ¿Cuál es la región Del NOA? ¿El NOA? Sí El norte Argentina Noroeste argentino Y muy bien Vamos al NOA este año Muy bien ¿Qué más? ¿Qué es esto Que estamos escuchando? Ay ¿De qué se ríen? Música lucida Las regiones ¿De qué te reís? Salta Jujuy Tucumán Sí Después voy a tomar prueba No sé si Gusta mucho La sección La oyente Dice que es sección De porquería Dice Brenda La gente sabe La peor sección Chicos ¿Hasta cuándo? Yo estoy de acuerdo ¿Qué hago con las capitales? ¿Las tomo? ¿Buenos Aires? Cava Cava La capital La plata La plata La plata Ah, las capitales Van a preguntar La plata Catamarca Catamarca San Fernando del Valle San Fernando del Valle Catamarca Chaco Resistencia Chubut Chubut Rawson Rawson Córdoba Pisquemenuco Córdoba Atento con Pisquemenuco Bueno Corrientes 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 Entre Ríos Entre Ríos Paraná Paraná Entre Ríos Formosa Formosa Jujuy Jujuy Presente Sí Del Nacim Valle La Pampa Presente Santa Rosa Muy bien Bimbo Muy bien Bimbo La Rioja Presente La Rioja La Rioja Mendoza Mendoza Muy bien Misiones Posada Muy bien Bimbo Porque viajo por mi país Neuquén Neuquén Río Negro La Sabés La Sabés Con B corta Pierna Muy bien No puedo creer San Juan San Juan San Luis Santa Cruz Río Gallegos Santa Fe Santiago del Estero Santiago del Estero Tierra del Fuego Esta no te la No sé Me olvidé Ushuaia Ushuaia Tucumán San Miguel de Tucumán Sí Ya está Listo chicos Esta fue Fácil el país Se aprendió el país En dos minutos En dos minutos Todo lo que es el país No digas que no te sirvió No digas que no te sirvió Preguntame a mí Tomame a mí las regiones Los números Los títulos Bueno Decime son Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Noa Cuyo Sí No La región que dice Mares Costa Atlántica Qué sé yo Qué mares 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 Y cómo le vas a poner A los mares La meseta subtropical En mi vida Me la tomaron Como región esa Disculpame que te diga Cataratas del Iguazú Querida ¿Eh? Patagonia Sí ¿Qué pasó? ¿Y qué me falta? La primera me falta ¿Cuál era? La pampeana La pampeana Listo Es una sección para mí Esta La verdad que es bárbara Hay mensaje Martu Sí miles Me sé que esta sección Chicos esta sección Agarren la pala Brenda me aburro Esta sección es una garcha Encima están diciendo cualquiera Mejor me hago una paja Daenerys ¿Qué sección del orto? Yo les digo No puedo mentir Está bien Léele No tengo miedo No le tengo miedo a la oyentada Bimbo si les digo que son unos burros Cuenta como agresión animal Sí Bien Qué aburrido chiques Qué aburrido Qué mal explican Pobres pibes Dice la verdad la Brenda Hay un chiste en internet con Brenda Que yo no sé Puede ser No es que Brenda es la que llamó Es un chiste Es un chiste Es un chiste de los Oh la Brenda Esto ya es digamos Un terreno baldío ¿Por qué le ponemos terreno baldío? Furia baldío Furia baldío Chicos que fueron a esta sección No 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 Tiene razón la gente Mirá que yo no soy de estar con la gente Ah esta sección Bueno La bajamos entonces Último día de la sección Hay que dar de baja en la sección Es que esta nunca tuvo sentido Viste la prueba No la defiendan Porque se les ocurrió a ustedes No se entiende Nadie les sirve Los chicos que la pidieron No están escuchando Están jugando Mirando dibujitos Los viejos que nos escuchan Si aún no es Ah La defiendan Hacen secciones para reírse de nosotros Dame un mate y un budín Me parece que esta sección Tiene que mutar a Esto no es radio Daniel Ustedes quieren radio Nos quieren imponer la radio Son maestros Haciéndonos jugar a la cocinita Con la pelota Que nos imponen cosas Que se suponen que son Por las cosas que hacemos Nuestro género No es radio No nos auto percibimos Como gente de radio Bienvenidas al aire Me das un mate y un pedazo de budín No se lo han comido ¿Viste la prueba de Gio? Salí de acá nene de mierda No te conozco No, no, no Para qué te tuvieron Si no te crías Es un programa de radio No, está horrible Sacá a esa nene de mierda Mirá el pedazo de budín Que me traes Seco No, no El del borde No, no, no No, durísimo Sigo Brenda esta sección es horrible Tiene razón la ahuyentada Que me cojo de 4 a 6 Bajan ya esta sección No sirve Esa es mi ahuyentada Me agarro hipo ¿Qué más? Que verga la sección Dame un mate para empujar el budín Estás seco Me diste la punta Una chance más ¿La mamá de quién? ¿El nene de mierda? No, 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 no El lunes que viene Pero con llamados me parece Se pregunten cosas concretas Sí El desarrollo de temas Que no les importamos Daniel Que no saben ni quiénes somos Qué asco lo que hiciste Estoy eructando Porque cuando me trago un eructo Me da hipo Eso es lo que no tenés que hacer nunca Nunca Te podés morir Nunca, nunca Vuelvan a hablar de coger Esta sección es malísima ¿Ves mi gente? ¡Mi gente! No nombren Game of Thrones Que hay gente que está de duelo ¿Qué mierda pasó con esto? Terminó mal No les gustó No se ha entendido No se ha entendido A mí me hizo daño El Lost también terminó mal No les gusta nada también Son pesadas también Son pesadas Disfrutan 10 años Y el último capítulo Se lo meten todo en el orto No, 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 no Yo pedí un mate sungui Y me traes agua de paloma No se me respeta No sé para qué vine hoy No sé para qué viniste hoy La verdad Si tenías la opción De que bueno Vos en tu contrato sabés La contrata es que no venís Pero cuando vos Te pareces, sí Sí ¿Por qué no hiciste uso de eso hoy? Porque los quiere Los extrañaba Escucha ¿Me contás el final de Game of Thrones? Sí Termina muerta Pará, no digas Hay gente que no lo vio todavía Y se pelean a pleno con él Mal, mal Y le roban el trono Y bueno Empieza ahí Porque antes le habían sacado La disputa con el otro territorio Y entonces Termina bien o mal Bien y mal Mal depende para quién Bien depende para qué ¿Se queda el trono el chabón? No ¿Se lo queda ella? ¿Lo van a hacer juntos? ¿Qué silla de ruedas que hace? Se lo queda la bici No puedo No lo puedo spoilear Porque no vi ni un solo capítulo Yo no vi ni un minuto Ah, vi el primer capítulo Pero si quieres llamar a un oyente Que le dan un montón de perritos chiquitos Eso es lo único que me acuerdo Que sepa el final Y quieres llamar Y contarlo y decirlo Se hace Sí Bárbaro ¿A dónde llaman, Martí? Al 4861 865 865-9141 Muy bien 4-865-9141 Llama a alguien y cuenta Que es Game of Thrones Sí, pero decís bien el número 4-865-9141 Van a llamar y decir el final de Game of Thrones Por favor Porque en esta vorágine en que vivimos Lo que se mostró ayer Queda viejo 4-865-9141 4-865-9141 Esperamos ¿Quién quiere contar? Mirá como la gente es leal con el tema de las series Es pesada de la gente No quieren Nadie quiere hacerse cargo de esto Tengo hipo Bueno, me voy, chicos Sí, vámonos Hasta más Hay que soltar Mirá, Danila Yo no voy a estafar a la gente Si no hay nada más para decir Yo no voy a estirar No pertenecemos a un espacio comunicacional Donde hay que llenar por rellenar ¿Ustedes tienen algo más para decirme? Si nadie tiene nada más para decir Me levanto y me voy, Danila No se puede estar por estar No se puede ocupar un espacio radiofónico Con tanta gente que tiene cosas para decir Nosotros hasta acá llegamos Hace el chivo de Misby la concha de tu madre Bueno, eso sí, eso sí lo voy a hacer Porque obviamente Misby es la niña más completa De cosmética íntima Y tiene un nuevo producto Para que te untes en el ano En la argolla En la chota Donde quieras Sí Te pones un poquito de sexita Que es el único aceite lubricante íntimo Del mercado Con componentes estimulantes Y efecto cálido en los labios Y en la piel Posee L-Arginina Que produce mayor sensibilidad Damiana Que es un excitante natural Y Guaraná Que es un energizante A ver ya que están con el tren tan escuelita Sí Ya, rápido Los tres componentes que tiene Eh... Damiana Arginina Y Shinsen Perfecto ¿Qué hace la Arginina? Dilata No Calienta No Mayor sensibilidad Ah Damiana Dilata Dilata Excitante natural No Guaraná Excita Revive Energizante Se excita Tu mejorcita con vos 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 Otra Otro Otre Con quien se te antoje coger Ahora podés encontrar a MissBee en Uruguay Si querés saber más Si querés saber más ingresas a CosmeticAintima.com CosmeticAintima.com Y ahí encontrás todo lo que esta gente ha diseñado para tu garcha Nunca cogí con un Uruguayo Está bien Eh... Asociación Libre se llama esto Bueno Hasta mañana Chau Faltan 4 minutos Chau Ay bimbo por favor Yo quiero estar con la gente que paga por estos 4 minutos No la quiero dejar Hola Valero mucho que estén ahí del otro lado Y la dejamos con un programa bien arriba Hoy está Pepe Rosenblatt con Gaby Borrelli Con su programa Total Interferencia Y Winefield Y seguramente van a hablar de las cosas que te interesan Pero con ese toque moderno, activo y fresco que tiene esta radio Que tiene este programa Nos encanta que estés ahí Mañana nos volvemos a encontrar Si Dios quiere Dios mediante A las 16 horas Para darte toda la magia que siempre esperaste En esta radio Diferente Única Como nosotros Como vos Quedan 3 minutos Y bueno Me voy Yo también me voy Yo también me voy